El último partido de la temporada, tenemos la oportunidad de jugarlo en casa, además creo que es el partido más importante del grupo, donde como bien dices, nosotros tenemos todavía opciones de poder clasificarnos para Copa del Rey, sí que nos estamos jugando cosas y nos gustaría terminar lo más arriba posible y si tenemos opciones de poder jugar Copa del Rey el año que viene, pues sería lo ideal. Y un Numancia que ahora mismo es líder y que depende de ellos, si son capaces de ganar, pues serán campeones. Por lo tanto, un partido creo que muy atractivo para el aficionado, un buen partido como despedida y un buen terreno de juego, supongo que habrá un buen ambiente. Partido de los que gusta jugar. ¿Qué valoración hace del Numancia? El Numancia, bueno, va primero, es un equipo que de principio de temporada todos apuntábamos a ser uno de los favoritos para ascender directamente o para jugar liquilla de ascenso, que en sus filas cuenta con jugadores de muchísima calidad, muchos de ellos han jugado en superior categoría y es un equipo como equipo, es un equipo que maneja diferentes registros, ¿no? Es capaz de solventar partidos que se le atragantan, pues con la estrategia, porque tiene gente que golpea muy bien, como es Bonilla, gente que va muy bien en el juego aéreo y el porcentaje de acierto que tienen, tanto en córners como en faltas laterales, ha sido elevadísimo este año para un equipo de fútbol y ellos han sido capaces de hacerlo. Y después es un equipo, pues como he dicho, ¿no? Que de centro-campo en adelante tiene muchísima calidad y jugadores muy buenos técnicamente, capaces de hacer jugadas individuales y solventar partidos y un delantero como Lupu que, bueno, que lleva 14 goles y que le solventa también muchos partidos. Un equipo que es primero porque ha hecho muy bien las cosas y ahí está, ¿no? Que a falta de un partido depende de ellos por ser campeones y ascender directamente. ¿Cómo se encuentra la plantilla baja? Bueno, tenemos la baja segura de Viñuela y después tenemos dos o tres jugadores entre algodones. Espero que puedan llegar para el partido, pero tendremos que verlos mañana en el entrenamiento, ¿no? Vamos a ver hasta última hora, a ver si somos capaces de esos jugadores que tienen algunos problemillas que puedan llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!